Tal como recién lo expresábamos, nosotros propusimos la mediación penal. Generalmente y en otras causas uno ve que lo hace el victimario como una forma de lograr una sentencia más favorable o aminorar en todo caso lo que puede ser su situación. Bueno, en este caso lo hicimos nosotros como víctimas porque lo que perseguíamos era la restitución de los terrenos. Ese era nuestro interés y era nuestro interés lograrlo en el plazo menor, porque aquí hay que regularizar la situación social de los vecinos. Y yo decía, no nos interesaba un preso en esto, si bien todavía sigue a criterio de la justicia hacer lo que corresponda respecto al resto de las personas. En este caso se presentaron los dos principales, podríamos decir así, en el tema. Quedaron algunas otras personas. Pero bueno, nosotros ya hemos manifestado que para nosotros con esto estábamos por terminado, porque el acuerdo que se logró es absolutamente favorable para la comuna, que es el abandono de todos los terrenos que habían adquirido esta gente mediante estas maniobras con un veto. Y nos dimos por satisfechos hasta acá. Y yo resalté el Instituto de la Mediación Penal, porque tal como explicaba también, la gestión comunal tiene dos años. Y entonces nosotros estábamos seguros del objetivo que se venía persiguiendo y que se había anunciado como mera campaña, pero ya en el 2007, que era regularizar lo que era la situación de los vecinos, se reiteró en el 2009. Y cuando asume esta gestión y nos encontramos con esta denuncia de los vecinos que se veían asediados por estas personas que decían ser dueños, e intervenimos, bueno, aún más afirmamos ese objetivo que se había marcado. Entonces, lo que queríamos era cumplir con eso. Y lo logramos, y lo logramos en el corto tiempo, que significó desde que planteamos la acción penal hasta aquí. Por eso resaltamos el Instituto, resaltamos la labor del juzgado y de la fiscal que intervinieron y que entre todos logramos este resultado, ¿no es cierto? Por supuesto, con el aporte de prueba que nosotros hicimos también en esta causa. Doctora Godoy, ¿hay alguna persona imputada por este hecho? ¿Eran personas de la localidad, de localidades vecinas, estas personas que se adjudicaban ser los propietarios de estos terrenos, de estas manzanas? No, son personas radicadas en Santa Fe, pero que sí tuvieron relación con la gestión comunal anterior. Habiendo ejercido funciones dentro de la Comisión Comunal, lo que agravaba, por supuesto, el tema. Pero a nosotros hasta aquí no nos interesan las personas. Yo digo, está a disposición de ustedes y seguramente si en la comunicación con el juzgado, el juez podrá ampliarles lo que nosotros estamos disponiendo. Como siempre, pretendemos dar buenas noticias, tenemos una muy buena, y eso es lo que queremos transmitirle a la gente. Que se ha obtenido la restitución de estas manzanas. Pero personas imputadas no hay hasta el momento. Sí, sí hubo. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí.